¿Qué tal, familia? Los saluda su amiga Jacqueline Cacho, Triunfo Latino. Todavía a la mujer le falta mucho por avanzar en cuanto a esa seguridad que debemos de tener. El mayor reto de nuestras mujeres es apoyarnos entre nosotras mismas. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Yo quería un pedacito de mi tierra cuando yo escuchaba. Gracias por ver el video.